La mascarilla de arroz. El verdadero elixir de la juventud, según las mujeres coreanas, es este ingrediente que hidrata en profundidad, suaviza la tez, mejora los signos de la edad y consigue un aspecto radiante. Para comenzar nuestro consejo de hoy, en un recipiente, agregaré una taza de arroz. Luego agregaré agua hasta que se cubra. Lo ideal es mezclar bien hasta lavar totalmente y que el agua quede con el color del arroz. Ya podemos separar el líquido, para ello usaremos otro recipiente. Con la ayuda de un colador, vamos a separar el arroz del agua. Corea es el país número uno referente en belleza a nivel internacional. Esto se explica por la fusión de una gran tradición medicinal y preocupación por el cuidado de la piel, así como por sus tecnologías punteras y avances investigativos en el desarrollo de las formulaciones. Ahora colocamos el arroz en una olla y cocinaremos a fuego lento. Para la preparación añadiré también una taza de agua. Voy a mezclar bien y dejar cocinar hasta que el arroz llegue a este punto. Podemos notar que el punto del arroz aún no es el exacto para el consumo, pero es este el punto ideal para el uso que le daremos. Vamos a quitar la olla del fuego y poner todo el arroz en otro recipiente. Luego también agregaremos una taza de leche. Ahora vamos a llevar a la licuadora. Licuaremos hasta conseguir una mezcla bien homogénea. Una vez que terminamos de licuar, vertimos la mezcla en otro recipiente. De nuevo con la ayuda de un tamiz, separaremos el líquido. Debemos utilizar también una cuchara para hacer presión y conseguir la sustancia que deseamos. El arroz es un blanqueador natural para la piel, que evita la aparición de arrugas y también un excelente esfoliante natural. Mezclado con leche, que tiene un gran efecto reparador, esto se convierte en los dos elementos naturales, principales para la hidratación de la piel. El último ingrediente que vamos a utilizar son las cápsulas de vitamina E. Siendo la vitamina E la responsable de actuar directamente contra el envejecimiento, poseyendo una óptima acción antioxidante que combate directamente las líneas de expresión y aparición de arrugas. La cantidad ideal para esta ocasión son sólo cinco cápsulas. Por último, vamos a mezclar bien y estará lista para su uso. Para facilitar el almacenamiento, pondré la mezcla en un recipiente con tapa con cierre hermético. Lo ideal es usarlo en la piel al menos tres veces por semana antes de dormir y retirarlo con agua o paño húmedo limpio. Estoy segura de que desde la primera postura notarás la diferencia en tu piel. Gracias por ver este vídeo, comparte con tus amigos. Te envío un abrazo virtual, Dios te bendiga.